Que cuando tenga posibilidad le voy a romper la cabeza Bueno, gracias por romper la cabeza Mr. Hobbs Oh, te caíste, conejito Hola a todos, yo soy Cersei Estamos a través en Mr. Hobbs 2 Playhouse En la segunda parte En el video anterior hicimos un montón de capítulos Hoy tenemos que seguir con más capítulos Hicimos todos estos, creo que nos faltan la mitad Que los vamos a poder completar hoy Si quieren que haga finales secretos de este juego Tienen que dejar muchos likes en este mismo momento Y dejar en los comentarios que final secreto quieren que hagamos Así que vamos a seguir con susurros A ver que nos depara de la historia del conejo maldito También recuerden que en el canal tienen la parte No, la parte no, el juego 1 Que lo subí hace bastantes días ya Y vamos a comenzar A ver, siguen los susurros ¿Qué susurro? Perdón, no quería tocar Ah, ok, nos marcan el mapa para donde tenemos que ir Me cago en todo, ya estoy tocando todo Así que vamos a empezar Recuerden que también tenemos Mr. Hobbs 1 En el canal que se los voy a dejar por acá arriba en algún lado Por si no vieron tampoco el 1 Y tenemos la primer parte de Mr. Hobbs 2 Que lo jugamos hace unos días A ver, vamos a ir para acá ¿Qué tenemos que hacer? Sigue a los susurros ¿Dónde están ustedes dos? Creo que tengo que ir a buscar a mis amigos, ¿no? A ver, estamos bastante lejos ¡Susurros! ¿Qué estoy escuchando? ¡Qué plana en el oído! ¡Ay, alto miedo! ¡Alto miedo! ¿Quién me está hablando? ¿Por qué tengo que seguir los susurros? No, yo me voy a empezar a asustar hoy ¡Una página! Y estos los seis Estos seis símbolos son un misterio conocido como los seis Fueron descubiertos por primera vez En una antigua talla Llevada por un faraón Con medallones en un collar Se han visto muchos a lo largo de la historia Se conoce su existencia ¡Son cosas religiosas! Entonces ya sabemos que tiene que ver con brujas Porque si hablan de religión ¡Arre! ¿Y cómo pasó por ahí? ¿Hay una señora y tengo que pasar por ahí? Señora, ¿se puede mover, por favor, de mi lugar? Quiero pasar por ahí ¿No puedo tirar algo para que la señora se mueva? Ah, ¿tendremos que poner la música? Tal vez podría usar esto Sí, dale, usalo ¡Aquí hay un disco! Listo, tenemos el disco Lo tenemos que ir a poner arriba Para que se mueva la señora Y así poder entrar al cuarto De donde vienen las voces ¡Uy, para qué quieres! ¿Dónde vienen las voces? Ya sabemos que hay un conejo maldito Que nos está buscando Así como la señora esta Que nos busca por todos lados Ponemos el disco No estoy No estoy, señora ¿Viene? Sí, viene, 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 viene Ok, ahora cuando pase la señora Salimos Y nos vamos ¡Ni se preguntó por qué! ¡Ay, Dios! Ya me están empezando a asustar ¿Acá adentro es? Creo que sí Hola Señor de las voces Molly ¿Hay ya que están ahí? No, no están acá No sé Ah, cierto que los habían secuestrado La llave está en la habitación de Beverly Sácanos de aquí ¿Y qué hará Beverly? ¿Qué será la monja? ¿Será Beverly? ¿Por qué están los dos ahí? ¿Qué han hecho mal? Ah, ¿la monja los encerró? ¿Eso es lo que me están tratando de decir? ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Qué merra asusté! ¿Por qué me habló una voz así? ¡Si no hice nada! ¡No hice absolutamente nada! Dios, que ahí se consigue la llave Tenemos que encontrar la llave entonces para ir a lo de Beverly Que creo que será una... Ahí había algo A mí no me estafen Había una monja de miedo o algo así Yo vi la película de la monja Y sé que pasan cosas raras cuando apare... Otro papel ¿Y este papel? ¡El Ente! Ah, nos están contando la historia Esta figura representa la personificación de un dios llamado Elente Que gobierna el inframundo Básicamente sería como Lucifer El diablo Algo de eso, ¿no? Este dios que una vez pensó que era el guardián de la esperanza Fue desterrado de los cielos y me dio las profundidades Por la corrupción y el pecado ¿Y acá? ¡La llave! Bien, tenemos la llave Ahora tengo que saber dónde es la habitación ¿No? ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Por qué me viene a perseguir a mí? Molly, podría terrasa Quizás me esté volviendo loca No, no te está volviendo loca, Esther Te está persiguiendo un conejo maldito mutante Que de repente tiene como cinco patas Y un brazo extra Creo que ahora con la llave podemos abrirles ¿Otra vez la moneda esta? ¿No la había agarrado ya? ¡Sí, Esther acá! Gracias, Esther ¿De nada? ¿What? Te advertí, no es así, Esther Ven conmigo ahora Pero mi bebé me arrimó Y le faltaban los ojos Ay, madre mía ¿Qué está haciendo la monja esta? La cantina Les arrancó los ojos Los nenes son valos Los posillé ¿Qué? ¡Me cerró! Por favor Esto es tu culpa, Esther Tal vez una noche con las ratas Te seré comportarte en ir horrible Que cuando tenga posibilidad Le voy a romper la cabeza Bueno, gracias por romper la cabeza ¡Que la rompió la cabeza el monstruo! Me hizo falta que se la rompiera yo Ah, ¿qué puedo agarrar esta barra? ¿Y con la barra puedo abrir? Sí ¡Ah, no! Agarro la llave Pero para mí Beverly ¿Se murió ahora entonces? Uh, tengo que caminar un montón Esta se arroga con llave Pero este se camina por ahí que hemos venido Ah, tengo que encontrar la llave Para poder irme por ahí ¿Verdad? Ok ¡Uy! Que hay agujeros en el piso Hay que tener mucho cuidado También está Mr. Hobbs No, no está soñando Esther No está soñando Esther, quédate tranquila Ahí vamos Ah, Isaac Mr. Stripe, Isaac What Solo queremos jugar No, Molly, ¿qué te hicieron? Sí, ahora despierto No me pueden pegar con algo en la cabeza si me despierto más fácil Un ascensor Necesito conseguir energía para el ascensor Ay, madre mía Este cajón tiene una nota Podría ser un palanca para abrir esto Y bueno, dale a ese palanca Ay, no, vamos a necesitar una ¡Mr. Hobbs! Oh, te caíste, corejito Me parece que no lo tendría que haber agarrado Mr. Hobbs ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué me persigue? Yo no te hice nada, Mr. Hobbs ¿Y esto? ¿Será por acá donde tenemos que venir para que ande el ascensor ahora? ¡Una nota! ¿Cómo agarró la nota? ¡Ah, mirá la palanca! Bien, tenemos la palanca y acá hay una nota ¿Qué es esa nota? ¿Hola? 0715 Ah, tenemos un código Ok ¡No! ¡Me agarró la mano! A ver ahora con la palanca si puedo agarrar algo Estaba el cajón por acá, ¿no? Palanca ¡Oh! ¡Lo rompimos! Una llave Ok ¡Oh, mirá! No lo había visto que estaba el símbolo ahí ¡Ah, para eso es la caja! ¡Vamos! ¡Agarra el símbolo! ¿Qué? ¡Especial! ¡Otra vez especial! ¿Pero por qué nunca me dejan preparado para las cosas especiales? Ah, que esto se va cayendo No, tengo que aguantar 30 segundos así ¿En serio? Dale ¿Está Mr. Hobbs ahí mirándome abajo? ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡En tu carota, Mr. Hobbs! Tenemos dos Y nos faltan cuatro más todavía ¡Madre mía! ¿Cuántos niveles especiales hay que hacer? Bueno, a ver Tenemos entonces El código Y una llave ¡Eh! ¡Tengo que agarrar esto otra vez! ¡El ascensario! Lo único que hay de electricidad ¡Ah! ¡Era esto! ¡Yo sabía! 0, 7, 1, 5 ¡Listo! ¿Encendimos el ascensor? Se escucha, ¿no? ¡Vamos! ¡Me puedo escapar por el ascensor! O sea, de todo su modo Me fue por el ascensor Estaba fuera del servicio ¡Ay, Dios! ¡No! No me gusta estar atrapada en el ascensor Siento que se va a caer ¡Ah! ¡Que tengo que ir escalando escalón por escalón! ¡No! ¡Dale! ¡Tenemos otra prueba! Ahora sí ya estoy preparado Ya estuve dos iguales ¡Ay! ¿Esta de qué va a ser? ¡No! Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Especial ¡Ah! ¡Ah! ¡Me agacho! ¡Me agacho! ¡No! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Me ha perdido! ¿Pero qué sabía yo que tenía que esperar? A ver ahora si lo entendí Sí Me va a ir poniendo formas, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Que caen pinches! ¡Que caen pinches! ¡Que caen pinches! ¡Que caen pinches! Ok, es como una batalla contra un boss esto Bien, no es difícil ser eso Vos podés pasarlo ¡Tercer medallón conseguido en tu carota! ¡En tu carota! Me voy a escapar y con todos los finales secretos ¡Vas a ver! ¡Vas a ver que me voy a escapar con todo! Me faltan tres medallones nada más ¡Tri maldiciones! Yo no soy italiano Pero me parece que eso tenía que ver con una maldición Gracias a Dios Ahora si consigo volver a la cama Podré despertar de todo esto Ok, entonces ¿Sí son sueños todas estas cosas que nos pasan? No me gusta lo que estoy escuchando No me gusta lo que estoy escuchando Los muñecos Están los tres Están los tres ¡Hola! ¡Ah! ¡Mejor me voy a ir a vivir! No, no es vivir No, no, no Esther, no es verdad A vivir A vivir Nos vamos a vivir Nos vamos a vivir Nunca pasó nada acá Ningún peluche nos atacó ¡No! Tampoco estamos escuchando voces de moría acá Vamos a ir a dormir ¿Cómo que no hay nadie aquí? ¿What? ¿Y todos los nenes? Secuestraron a todos ¡Ah! ¡Una mano! ¿Y eso? ¡Ah! ¡Utra mano! ¡No! ¡A vivir! ¡Que no poder a vivir! ¡Que no poder a vivir! ¡Que se fue! ¡Dios! ¡Madre mía! Tuve que sobrer un montón de tiempo ¿Qué me está pasando? ¿Qué estás en un suero? Esther, anda a vivir ¿Dónde es mi cama? ¿Puedo ir a vivir? No ¡No me dejes ir a vivir! Esther, reúnete conmigo a la biblioteca ¿Puedo poner fin a todo esto? ¡Sí! ¿Y quién es Anne? ¿Alguna vez habíamos escuchado a una Anne? A ver, ya estoy en la biblioteca ¡Di! ¿Qué está pasando? Pero decía Anne Te lo dije, el mar ronda por estos pasillos Pero puedo hacer que desaparezca Y que todos vuelvan ¿What tiene poderes esta chica? ¿Cómo? Tenemos que hacer un ritual Necesito nueve velas Sal, salvia Y la baratija del dormitorio Y segundo piso Ate precia ¡Ay, Dios! Tenemos que conseguir un montón de cosas Ok, tenemos que hacer un ritual satánico ¿Por qué hay tres cabezas ahí? ¡Ah, ah, ah, ah! Ok Que pueden aparecer los monstruos Si hago mucho ruido, ¿no? No pasa nada, tranquilo Ahí Bien Ok, tenemos que encontrar entonces Nueve velas Una ramita ¡Ah! ¿Qué viene? ¡No! ¡No! ¿Pero cómo hago para que no me agarre? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No me vio 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 No tenemos ¿Dónde están los objetos? O sea que los tenemos que encontrar nosotros Ahí está el otro ¡Ay, madre mía! Va a estar complicado esto Ahí agarramos una vela Tengo que encontrar nueve velas Así, en serio ¡Ay, Dios mío! ¿Tenemos otra vela más? Bueno, parece que no va a estar tan difícil agarrarlas ¡Encontré la estaca de madera! O lo que sea Ok, nos faltan tres velas El yo-yo ese Y arroz Harina No sé lo que sea de esos blancos Que tenemos ahí abajo ¡Vamos! La harina Bien, yo sabía que necesitamos harina No sé qué es eso Azúcar o lo que sea Ahora nos falta nada más La planta Está acá la plantita nada más Nos faltan tres velas Tres velas y lo logramos Bien, por fin le vamos a dar las cosas Para que haga el ritual ¿Por qué me quiso matar? ¿Por qué me quiso matar? Solo falta una El tema es que ¿Para qué necesitamos las llaves? Ah, esta es la puerta Necesita tres llaves Ok, vamos a buscar la última llave Cuando se vaya Mr. Hobbs Por favor Mr. Hobbs No me hagas nada Si yo te trato bien Mentira, correjo Maldito La última llave Listo Tengo la última llave Creo que ya me puedo escapar ¡Vamos! Estoy en la cocina ¿Se acuerdan de esta cocina? Ok Y que el calendario Esto no puede estar bien 2019 Pero si estamos como en el 1800 Algo antes A ver Capaz que no tenemos que acordar la fecha Como la última vez 18 de abril de 2019 Ok Es el mismo día No quiero No quiero ¿Qué hago con este fantasma? Sígueme ¿What? ¿Pero dónde te sigo si desapareciste? Acá está de vuelta Hola ¿Qué querés? Despierta Esther ¿Estoy durmiendo de vuelta? ¿Por qué me la paso en sueños? ¿Por qué no hay nada real en esto? Acá está de vuelta La tercera la vencí Todo es un sueño ¿No es así? No sé Decímelo vos Si es un sueño ¿No es un sueño? ¿Qué es esto? Acá está la chica Eres perfecta ¿Pero perfecta para qué? Dios Alto miedo Perfecta para nada No soy perfecta Ahí estás Vamos a la salida Me ayúdame escapar ¿Que vaya acá adentro? Sí Que vaya acá adentro Ok Me agarró el conico ¿Qué sentís? ¿Calor? Está el conejo ¿Hola? Tu dolor Tu tristeza Tu tormento Ok Esto se está volviendo raro Arde dentro de ti Y lo que arde es el fuego No arde nada dentro mío No te pertenezco Que no te pertenezco ¿Qué? ¿Abandoné? ¿He perdido o qué? ¿What the f... ¿Pero qué? Ok Estamos de vuelta ahora en el orfanato Yo no sé qué es real y qué no No, yo tampoco sé qué es real y qué no Esther ¿Hola? No te tengo miedo despierta Hay que intentes debilitarme Mal ¿Se lo hunde? ¿Qué es esto? Me la enteró No, 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 no Corre, corre, Esther Corre, 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 corre Ok Tenemos que buscar una forma de salir de acá ¿Por acá abajo? Ahí está cerrado ¡Ay, que viene caminando atrás nuestro! Me voy, me voy Me voy a mi casa Me voy a mi casa No me vas a agarrar ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Bien Adiós Ok, cuidado con las manitos No, no quiero jugar ¡Que no quiero jugar, maldito! ¡Que no quiero jugar! ¡Me quiero ir a mi casa! No quiero seguir jugando Ah, igual es de lento Pero sos re lento, demonio ¿Una salida? ¿Dónde una salida? Yo no vi nada Y esos ojos se le... ¡Pero es que viene la cabeza gigante! ¡No me vas a agarrar! ¡Me escape! ¡Me comió! ¿Hola? ¿Me comió? Ah, pero salí Si estás afuera, está lloviendo, Esther No, está Mr. Hobbs ahí ¿Qué hace Mr. Hobbs acá? ¡No! ¿Qué? Conejo Toto, estás a refrescar ¿Pero por qué le habla con vos Si no hubiese pasado nada? Hoy se cumple 67 años De la desaparición de 24 niños de huérfano ¡Desaparecieron los 24 niños! Y en los 5 cuidadores Hasta el día de hoy Este sigue siendo el caos más grande Y activo de personas desaparecidas En la historia del país Solo se encontró una niña Pero es que no recordaba a nadie Fue un orfanato En la década de 1950 ¿Cuenta antes de qué? ¡Ay Dios! Ahí está Mr. Hobbs ¡Ahí! Me cago en todo Me agarró alto miedo Cuando hizo eso Mr. Hobbs Encuentro los medallones Ok Los medallones van a ser para el final secreto ¡Gracias por jugar de nada! Así que si quieren que juguemos el final secreto Con el final secreto Y los medallones secretos Tienen que dejar todos muchos likes Y hacemos el final secreto Así que hasta acá vamos a llegar por hoy Les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! Go crazy Berserker Yeah Shoot'em Yeah Change the station With a new shit Ha a new shit Yeah Yeah Switch Let E